Cuando sientas que ya no puedes más Que todo el mundo se te viene encima Y cuando sientas que estás a punto de estallar Necesitas pasar un tiempo en The Big Room Madness Donde todos tus sentidos se liberan Tu cuerpo y tu mente se sincronizan con la música electrónica Y forman un balance perfecto con tus sentimientos The Big Room Madness Donde todos tus sentidos se liberan The Big Room Madness Donde todos tus sentidos se liberan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!